¡Suscríbete! ¿Podrían aplaudirme, por favor? ¡Siquiera un aplauso! Vaya, siquiera uno me aplaudió Oye, ¿quién te ha aplaudido, Cholo? Ese es un zancudo que quise matar y se me ha escapado todavía Gracias, gracias Ay, Piura, ¿cómo puedo hacer para que me aplaudan los piuranos? Ah, ya sé Señores de Piura, ¡me voy! ¡Ya! Bueno, ya ¿Dónde está el rector para que me condecore, carajo? No, no, está el rector, se iba a comprar su chifle, ya regresa dentro de media hora ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de respetación! Me hacen venirme de mi suita en París Aquí hasta Piura para pasar vergüenza Mejor me hubiera seguido de frente hasta Punta Sala Malograrme con mi amigo Adam Polbach Bueno, mientras llegue el rector Voy a darles unas palabras Hermanos, hermanos y hermanas Hombres y mujeres del Perú Hermanos, esto nunca lo conté Vete Yo nací en un pueblito humilde de payasca en Cabana, Ancas Y me ganaba la vida con estas manos Que lustraban zapatos Y no paraban hasta verlas sangrar Nací Nací bajo la sombra de una humilde y reída penca Mis primeros pañales fueron retazos de costal de arroz Mi padre era peón y mi madre vendía pescado Y yo sacaba las escamas con estas manos Y no paraba de sacar escamas Hasta verlas sangrar En mi pueblo no había papel higiénico Era tan pobre y miserable Que teníamos que limpiarnos con panca de choclo Y cuando se acababa usamos la coronta Y cuando no había coronta Nos arrastramos en la tierra como perros Hasta verlo al puto sangrar Bueno, ahora sí Voy a dedicarles un lindo mensaje de corazón Hermanos de Piura Yo quisiera decirles Agradecer este honor No se escucha, carajo Bájate, oye, papá Yo amo y quiero a Piura Oye, está calogrando, oye, papá Como no me van a escuchar Como no me van a escuchar Voy a decir lo que piensan estos indios Que Piura se vaya al carajo Ay, Dios mío Dijo la palabra Dijo la palabra Cuando debe funcionar el audio Se arregla, no está el rector No me condecoran El audio falla ¿Qué más peor me puede pasar? Alejandro Vieja de miércoles Vieja de miércoles Sí, oye Escuché vieja de miércoles No, 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 que viajo el miércoles Vieja de miércoles, dijo Bueno Basura Acabo de llegar de París para llevarte de regreso Me imagino que ya habrá acabado esta huachacería Elian, cállate, por favor Que el micro ahora sí funciona Nos están escuchando Tú sabes, los piuranos, la universidad Mi condecoración Oye, mira, ve Tus piuranos, tu universidad y tu condecoración Me la paso por la punta de la t*** Oye, loca Tranquiles, tranquiles Loca Cabeza de león Oye, ¿sabes qué? Vámonos, que no aguante el olor a sobaco ¡Vámonos! ¡Péinate! Disculpe, Elian Soy yo No hay nada que hacer Que todos los cholos son iguales ¡Vámonos! No puede, Elian Ya empezó la ceremonia Me van a condecorar con el grado más alto De esta casa de estudios ¿Y se puede saber qué condecoración es esa? Ahí va Me van a condecorar con el grado dentrífico Doctor Dolores Menopausia ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ay, qué falta de ignorancia, Elian Con el grado dentrífico, doctor Dolores Menopausia ¿No será la condecoración con el grado honorífico De doctor honoris causa? Bueno, algo así Algo así Bueno, igual es Ay, 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 ay Perdón, ¿se puede saber quién es usted? Ah, huele a buceado Bajen este borracho del estrado de la universidad ¿Pero qué estás hablando, chulo, c***o? ¿Borracho? ¿Cuál borracho? ¿Borracho? ¿Cuál borracho? Yo soy el rector de piu La universidad ¡El rector! La universidad